Sí, claro, claro, entiendo totalmente tu punto y estoy también bastante de acuerdo o hacer el... que tal vez el total look sea espectacular, pero que tal vez ese mini vestido que estás viendo abajo de ese look increíble sea... lo ves en la percha y lo ves bastante viable y accesible, ¿no? Un problema fuerte con lo que hablabas del tema de los costos que a muchos nos pasa y hoy justamente también lo estaba comentando con Alejandro Broft, también especialista de moda, que de repente es muy difícil para nosotros como diseñadores el que la gente se atreva a consumirnos porque, ok, ya hizo la labor de búsqueda y una vez que nos encuentra resulta que el 90% de las tiendas en México que vende diseñadores mexicanos es por consigna. Nosotros intentamos dar precios lo suficientemente accesibles para el público y para también tener una ganancia nosotros, pero al ser consigna pues las tiendas lo aumentan cuatro o cinco veces más por encima del precio y la moda mexicana se vuelve inalcanzable a veces por eso y son pérdidas para las tiendas también y para nosotros y nos hacen pedidos de piezas que... nos hacen pedidos de piezas que no nos están comprando y es tener dinero ahí parado es difícil encontrar tiendas que se arriesguen a hacer un pedido y pagar por ese pedido, ¿no? Sí, el riesgo, por eso es que un Palacio Hierro y un Liverpool también suena como un sueño imposible porque, a ver, el diseñador mexicano ya de entrada hace un milagro produciendo cada temporada una colección yo diseñé y sé perfectamente en el aprieto que están metidos cada vez, ¿no? pero después, ¿qué pasa con esa ropa? y esa ropa se las regresan, se las cobran, se las rebajan y al final, ¿cómo vuelven a generar recursos para volver a empezar? es imposible, ¿no? Sí, totalmente, o sea, a mí me ha pasado por eso, cuando desaparecí Morgana, mi intención era ya no volver y ya no regresar pero no pude... y me da mucho gusto que hayas vuelto porque él es uno de los diseñadores a los que yo siempre le estoy echando el ojo me parece que hace cosas muy propositivas y te lo digo sinceramente, tú me conoces, yo no halago a nadie gratuitamente no es mi personalidad me parece que tú tienes muchísimos recursos, mucho talento pero sobre todo, creo yo que tienes mucho por dar y espero que sea una, otra y siempre, de alguna manera, con apoyo del gobierno con apoyo de México y con el apoyo de los consumidores yo como editora, estoy junto a ti tratando de apoyarte a ti y a todos tus compañeros pero en el fondo, nosotros tenemos que hacer de esto, pues un equipo porque solos y desarticulados nunca vamos a funcionar y hacer una industria, el comentario que me das, bueno, viniendo de Lucy Lara es un comentario que me llevo, que tomo muy en cuenta y bueno, por ejemplo, ahora ya toda esta entrevista contigo y el escuchar tu criterio me hace también evolucionar algunos puntos de vista que yo tenía y que creo que verás también evolucionados en la siguiente colección y bueno, quería un poco también agradecer y nombrar el tema de Caltex que es alguien que sí se ha arriesgado por la moda nacional que a los que ha seleccionado como los designers by Caltex nos ha apoyado mucho y bueno, esperemos que más industrias y más personas, al igual que Caltex, logren interesarse en nosotros ya que Caltex nos ayuda a producir moda de textiles 100% mexicanos y nos dan todas las facilidades para hacer un buen trabajo yo llevo ya varias colecciones hechas con Telex 100% Caltex y creo que he demostrado que se puede hacer cualquier cosa con una popelina y con una mezclilla yo estoy de acuerdo contigo, mira, nosotros somos probablemente los productores más importantes de mezclilla tenemos mezclillas fabulosas, tenemos gabardinas, tenemos terciopelos, tenemos panas y por supuesto la popelina es muy importante, el tejido de punto en algodón ese es nuestro fuerte, yo no creo que tenemos nada más que limitarnos a eso pero qué bueno tener esos recursos y qué bueno utilizarlos y de verdad yo también estoy muy orgullosa de Caltex y quisiera pedirle a muchos de esos industriales que tienen sus fábricas, que tienen sus grandes marcas los Julios, los Marceles, sabes, que se acerquen a ustedes porque ustedes pueden darle lo que ellos no tienen que es diseño exactamente y bueno muchas gracias Lucy por esta linda charla más que entrevista y por esta retroalimentación y bueno muchas gracias a Moda en la Ciudad por el espacio No, gracias de verdad a ustedes y me alegra muchísimo poderte ver y platicar contigo pero sobre todo quisiera volver a reiterar que yo espero que el consumo mexicano de moda mexicana se incremente y para eso están ustedes también Esperemos que así sea y bueno amigos de Moda en la Ciudad continuamos en Mérida Moda Nextel Gracias por ver el video